Pues estos días se suceden ya y se van ultimando de hecho las presentaciones de los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 22 de mayo. Es el caso de las agrupaciones locales que se han ido presentando, de hecho desde el pasado viernes el Partido Socialista ha presentado ya la agrupación del PSOE en Requena, la de Chera y a nivel comarcal pues se ha hecho también una presentación de todas ellas. En concreto la presentación se llevó a cabo en Campo Robles pero tuvo lugar como decimos un encuentro de los representantes socialistas que concurren a esas elecciones del 22 de mayo. Destacar la presentación de Requena, la que tuvo lugar como decimos el viernes donde se presentó de manera oficial la lista que concurre a esas elecciones y se hizo ya balance de lo que han sido los últimos años de gobierno y de lo que a partir de ahora se pretende hacer en este grupo político encabezado de nuevo por Adelo Montés. La presentación de Requena contó con la presencia del portavoz socialista en la Diputación, Rafael Rubio, quien hizo un repaso de cómo han ido transcurriendo estos años y de cómo se centró por supuesto por si ha trabajado en Requena. Decía que Adelo Montés ha sido un alcalde que permanentemente ha solicitado mejoras para el municipio, que no ha dudado incluso en solicitar su ayuda para obtener lo que era necesario para el municipio de parte de la Diputación. En Requena, pues yo creo que hay un trabajo importante que hacer, pues sobre todo, aparte de los proyectos que Adelo os va a presentar, está todo el trabajo hecho hasta ahora. Adelo ha transformado Requena, lo vamos a decir, está situado en el mapa, no solo por la estación de la Requena, sin duda alguna, es una referencia importante, sino por la actividad que se ha generado en toda, en este caso, en toda la comarca de Requena anterior y que Requena, sin duda alguna, ha sido el centro que lo ha denominado. Tenéis además un alcalde que realmente es pesado, en el buen sentido del término, pesado. A mí me ha llamado a la Diputación muchas veces, échame una mano en esto, no tenemos dinero para el otro, vamos a ver si podéis sacar algo, repetitivo, pesado, y que con eso ha conseguido las cosas y por tanto ha llevado al pueblo, en este caso Requena, pues a unas cosas importantes de progreso. Pero ya venidos, aparte de que los referencias erijan a Adelo, ya venidos también tenemos que elegir al presidente de la Generalitat Valenciana. Además, aseguraba Rafael Rubio que es el momento de tomar medidas en tiempos de crisis, medidas a veces complicadas, y hacía también una crítica al gobierno de la Generalitat Valenciana, decía que las soluciones son más necesarias que nunca. Nadie nos va a regalar nada, nadie va a venir con una varita mágica a decir que los problemas se van a solucionar fácilmente. No, no, no va a ser posible. Bueno, pues a continuación el cabeza de lista por parte del Partido Socialista de Requena, Adelo Montés, hablaba por supuesto de la lista presentada para estas elecciones, hay que decir que previamente el acto estuvo presentado por los más jóvenes de la candidatura, fueron los encargados de alguna manera de dar el pistoletazo de salida a esta presentación del pasado viernes. Adelo Montés hacía un repaso a lo que habían sido estos años de trabajo junto al resto de compañeros del Partido Socialista. Ha sido de un equipo humano maravilloso, que así lo tengo que decir, un equipo humano que en todo momento me ha apoyado, que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha dedicado muchísimas horas al ayuntamiento, con un sacrificio solamente de ellos y también de sus familias, y con una preparación. Pero lo más importante ha sido la unión y coordinación que ha habido entre nosotros. No quiere decirse un camino de rosas, porque cuando hay juntas o tres personas, en ocasiones se discute, y eso es lo importante. Pues aquí dijera uno esto y todo vamos para allá, entonces ¿qué sería? La democracia ha existido dentro de este grupo municipal, se ha trabajado, a ver, se ha discutido, pero al final se ha habido que hacer alguna votación, se ha hecho, y el que se ha llevado a la mayoría, hacia ahí hemos ido todos, todos hemos apoyado a San Postura, que es como debe ser un partido democrático como nosotros. En ese repaso a lo que han sido estos años, al frente del ayuntamiento, y el repaso a los que salen de esa lista presentada por el Partido Socialista, se mencionaban, entre otros, se mencionaban a todos, pero entre otros a los allí presentes, que dejan de formar parte de la lista, sobre todo en los primeros puestos. En el caso de la hasta ahora concejala de Cultura, María Dolores Roda, de también el hasta ahora concejal de Agricultura, José Antonio Saez y de Luis Antonio Hernández. Luis Antonio Saez, quizá uno de los más mencionados por los años que ha estado junto a Adelo Montes. Una mención muy especial a todos los que, como decimos, salían de la lista la que hizo el alcalde Adelo Montes y la que hizo en torno a sus compañeros. Y posteriormente, la parte final de esta presentación se centró ya en el futuro, lanzó un mensaje, sobre todo a los jóvenes que forman parte de la candidatura socialista. Me está dando una sensación, cada vez que veo a los jóvenes, estos que han estado hablando, y otros compañeros, esa ilusión que tienen, esa motivación, esos ánimos que nos dan a los mayores. Porque yo jamás he visto, en los anteriores años que me he presentado, con los anteriores mandatos, jamás he visto la animación que hay ahora, jamás he visto la ilusión que ponen los muchachos por trabajar, y que si el Facebook por aquí, que si el blog por allá, que yo no me entero de nada. Porque ya estoy un poco desposado. Pero la verdad es que los muchachos van a tope. Y entran el blog y ven cosas nuevas. Y entran el Facebook y ven cosas nuevas. La verdad es que trabajan muchísimo y eso es muy importante. Y algunos de ellos no van a salir. Porque aquí no vamos buscando un puesto de trabajo, pero se nos olvide eso. A lo mejor otros partidos buscaron un puesto de trabajo para los colegales. Nosotros, a la mayoría, tenemos otro trabajo. Y lo único que vamos a hacer es dedicarnos a Requena. Y dedicarnos para Requena. Y nosotros, lo que sí que les quiero decir a estos jóvenes, que es muy importante, es que nosotros nos presentamos en esta lista y vamos a ganar para servir a Requena. Para servir a la ciudadanía y no para servirnos de Requena, como han hecho en otras ocasiones algunos políticos que han estado gobernando Requena. Nosotros en el futuro lo tenemos muy claro. Todos sois estudiantes, los jóvenes, todos vais a tener vuestra carrera. Todos vais a tener un puesto de trabajo y no vais a necesitar la instrumento para vivir. Porque viviréis mejor, segurísimo, en vuestros oficios, en cualquier empresa. Ya sabemos que la administración paga muy mal, no los trabajadores, sino los políticos. Pero lo importante para otros no es que ganéis de la política, sino que ganéis de vuestro trabajo y lo que nosotros queremos. Yo creo que apliqueis siempre, sobre todo a los nuevos, y que seáis en todo momento cercanos a la gente. Es muy importante la cercanía, estar con el pueblo, estar con la gente, ver el problema diario, el problema de calle, el problema de a pie. No subáis en la nube porque por la noche será mayor. Siempre hay que estar a pie del suelo y hablando con todo el mundo. Bueno, pues los consejos a los jóvenes que forman parte de esta lista. Apunto también la importancia de la honradez y destacó, sobre todo, pues esa juventud que se ha incorporado a las listas del Partido Socialista. Finalizado el acto, hicieron balance del mismo el presidente comarcal del PSOE, Alejandro Portero, quien mencionaba lo que un día después sería esa presentación comarcal del Partido Socialista. Hombre, lo veo muy potente, lo veo con muchas ganas. Y bueno, esta noche creo que lo hemos mostrado. Igual que se lo demostrará mañana en la presentación de Chela. Y como podéis observar, el domingo por la noche en Camporones va a ser todo un éxito la presentación que vamos a hacer a nivel comarcal. Pues se están conformando de diferente forma, dependiendo del pueblo y de lo que queremos conseguir. O sea, no va a ser un estándar. Nos vamos a adecuar a cada pueblo y cada pueblo tiene unas necesidades. Aquí en Requena me parece una lista muy equilibrada, una lista ganadora, por supuesto, y una lista que ha combinado muy bien la experiencia con la juventud. La verdad que estamos viendo, me da muchísima envidia ver a la gente tan joven y bueno, y con tantas ganas. La verdad que como ha dicho Adelo, creo que es fantástica esta lista. Luego en diferentes pueblos de la comarca, como te he dicho, ha habido poco de todo. Cada pueblo se ha adecuado a su realidad y a lo que es en sí, pues el trabajo que se tiene que hacer durante los próximos cuatro años. Por su parte también Rafael Rubi hacía balance de esta presentación, de esta candidatura y de los objetivos. Destacaba también esta combinación de experiencia y juventud que se ha decidido en la lista presentada por Requena. Yo creo que en Requena, en primer lugar, gracias a la labor del alcalde de Adelo, ha dado un salto cualitativo importante. Requena ha sido situada en el mapa no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España. Por tanto, yo creo que Adelo ha hecho un buen trabajo y sobre todo lo más importante, los que puede desarrollar a partir del 22 de mayo, que es seguir en la transformación de Requena. Y para eso también va a necesitar, yo creo que un gobierno autonómico fuerte, un gobierno autonómico que tiene que liderar el señor Jorge Alarte, que sin duda alguna puede suponer un revulsivo muy importante para Requena y para toda la comarca. ¿Por qué? Porque será un gobierno que tenga la honradez, la capacidad de trabajo, de gestión y de inversión en las necesidades básicas que tiene esta comarca y que tiene este pueblo, en este caso Requena, que son fundamentalmente las orientadas a generar puestos de trabajo, que es el gran problema que tenemos los valencianos. Es decir, no, yo lo que le digo siempre a los jóvenes, que fue también una de las cosas que a mí en su día me llevó a ingresar en un partido político, en este caso Partido Socialista, por mis ideas, es que o hacen la política ellos o les impondrán la política. Y si les imponen la política va a ser mucho peor. Por tanto, participar activamente y ser dueños de su destino y fundamentalmente colaborar en el destino de nuestra comunidad fundamental. Y los jóvenes ahí tienen un papel muy importante. Y por último, Adelo Montés, quien volvía a explicar los objetivos que se marcan con esta lista y recordaba de nuevo a los compañeros que quedan de momento fuera de los primeros puestos. Bueno, yo la veo muy completa en el sentido de que es una lista equilibrada donde se combina la experiencia, la juventud y la preparación, tengo que decirlo, preparación política de los que tenemos mayor experiencia y una preparación, digamos, general de todos los estudiantes, que son la mayoría, aunque hay gente que no son estudiantes, pero tampoco tienen que serlo. Es decir, que es una lista muy variada en cuanto a oficios y profesiones que yo creo que es importante que se conozcan todos los sectores. Los consejos para mí lo más importante siempre es que vayan con la sinceridad, que sean responsables de lo que hacen, que digan siempre la verdad, aunque se equivoquen, sabemos que a veces la verdad duele y si se equivocan tienen que pedir perdón, tienen que decirlo, tienen que armarse de valor y antes que echarse hacia atrás hay que dar la cara siempre, tirar hacia adelante y, como digo, ir con la verdad por delante. Que no se preocupen, que si tienen algún error ya lo corregirán, ya irán aprendiendo. La verdad es que yo lo siento mucho, lo siento por todos los compañeros que se despiden, que dejan de ir en las listas, por circunstancias de cada uno de ellos y tengo que decir que lo siento por todos, pero especialmente lo tengo que decir es por Luis Hernández, porque para mí ha sido, pues, yo que sé más que compañero de corporación, ha estado siempre conmigo, hemos estado siempre discutiendo los problemas, siempre éramos principalmente los dos los que los discutíamos y con él ya no me queda solo el compañerismo del partido, compañerismo de estar en la corporación actualmente o en el grupo de gobierno, sino ya quedará como un amigo para toda la vida. Para concluir ya estas presentaciones, la última tuvo lugar el domingo, por la noche la presentación en este caso comarcal, que contó con la secretaria provincial, en este caso Carmen Martínez, en su discurso hacía referencia a la deuda histórica contraída con numerosos ayuntamientos de la comarca. Porque os voy a recordar que la deuda histórica de la Generalitat con los ayuntamientos de esta comarca es de 50 millones de euros, 26 a Requena, 15 a Utiel y el resto repartida entre todos los pueblos de esta comarca. Tenemos que preguntarles a los candidatos del Partido Popular por qué no le han exigido ese fondo de compensación que por ley nos corresponde a los ayuntamientos por los servicios que prestamos a los vecinos y vecinas y que son competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana. Y los alcaldes saben muy bien de lo que estoy hablando. Son competencia de la Generalitat Valenciana y que ascienden en general a un 30% del presupuesto municipal y que debería traspasarnos la Generalitat a los ayuntamientos y que no hace. 50 millones a esta comarca y que está poniendo en riesgo que muchos programas se pongan en marcha y que muchas personas podrían tener trabajo si se invirtieran esos 50 millones en esta comarca. Tenemos que recordarles además que el fondo del plan Zapatero ha sido un absoluto éxito que ha transformado los ayuntamientos que ha transformado los pueblos y que además ha servido para que las empresas cobraran desde el primer día.